1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dile que es lo que tu dices, que es lo que tu dices, que es lo que tu dices Tú que te vas, tú esta boca, no te megas, no teоны a ti decirlo Ay camisas, ay cuyo, cuando yo te veo, tú lo sabes, yo me aquí Palomo, que es lo que tú dices Palomo, que es lo que tú dices Dime Palomo, que es lo que tú dices Vamos a hacerlo, que es lo que tú dices Palomo, que es lo que tú dices ¡Combia gozar! Que es lo que tú dices Sujeto Music.com ¡Qué aguanta, buscate! ¡Dame el mismo, solo a solo! ¡Jogo Benyso, la vaina! Que es lo que tú dices 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 Dame el mismo Que es lo que tú dices Yo enamoré ¡Vamos! ¿Qué es lo que tú dices, qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices?